Bueno, es un gusto recibir una vez más este espacio Palabras Mayores. Bien, hablemos de salud ocupacional. ¿Sabían que existe el decreto 127 barra 2014 que a partir de noviembre exigirá a todas las empresas con más de 5 empleados a contar con el servicio de prevención y salud en el trabajo? Bueno, SBA Working es un sector del prestigioso grupo SBA dedicado al diseño de planes con soluciones a medida para que empresas se integren en forma rápida y segura los requerimientos de esta ley. Vamos a presentar ahora sí Palabras Mayores. Muy bien, y vamos a recibir a Alison Kennedy. ¿Cómo estás Alison? Bienvenida. ¿Cómo estás Miguel? Qué gusto verte. Oh, mirá qué buena compañía. Bienvenida Alison. ¿Viste? Acá estamos acompañadas. Bueno, les presento a Paola Maeso. Ella es la prima de otro de nuestros compañeros. Sí, sí, sí. Bueno, hoy, perdón, buenas tardes a todos. Hoy podrían decir que el compañero es mi primo. Sí, totalmente. Totalmente porque Paola es por ella misma como abogada, como profesional y en este tema del que van a hablar. Claro, o sea que retiramos a Antonio Maeso por un rato. Le mandamos un saludo igual, por si acaso. Adelante, Alison. Un saludo que seguramente esté mirando el programa. Bueno, les presentamos a Paola, justamente, como bien mencionaba Miguel, ella es doctora en leyes y es la presidenta de la Asociación de Alzheimer y Similares del Uruguay. Sí. Contanos, Paola, ¿hace cuánto que estás presidiendo este rol en esta asociación tan importante? Y, bueno, vamos a introducir un poco el tema para todos los televidentes. Bueno, en primer lugar agradecemos siempre desde la Asociación Uruguaya de Alzheimer y Similares de Audas la invitación en estos espacios, que son espacios que son muy importantes para nosotros porque logramos conectar con toda la sociedad y brindar información para sensibilizar sobre esta temática que cada vez está siendo más común, digamos, ¿no? Y que tiene una importancia y una relevancia fuerte. En realidad, te digo más, más que los años en que yo estoy, prefiero contarte los años en que la asociación está. Es una asociación civil sin fines de lucro que está fundada desde hace 31 años. Tiene 31 años de trabajo ininterrumpido apoyando a familiares, personas diagnosticadas, que cuando reciben el diagnóstico en el momento de consulta no saben para dónde ir, a quién consultar, a quién recurrir, qué es lo que se va a venir, alguien que los escuche, dudas, frustraciones, sentimientos, de todo lo que pueda aflorar. Bueno, la asociación desde hace 31 años que está brindando apoyo a familiares, empezamos a hacerlo también a cuidadores formales a través de talleres y a través de instancias también de orientación y también a personas con diagnóstico. No solo en el abordaje en cuanto al centro de día que contamos en la asociación, que asisten personas en una etapa leve o moderada del diagnóstico de la enfermedad, que son autoválidos, pero que tienen su espacio, ¿no? Que tienen su lugar no solo para realizar actividades neurocognitivas, sino también un espacio donde sociabilizar con sus pares, que eso es lo que siempre recalcamos. La sociabilización es fundamental. Y la actividad de AUDA se ha ido desarrollando durante muchos años y hemos pasado a un escalón más que es, bueno, llegar a la sociedad, porque al no saberse las causas de esta patología, bueno, en realidad nos puede tocar a todos y nadie es ajeno. Y cada vez, no sé, yo con todos los que hablo del área laboral, del área de la facultad, de cualquier área que hable círculos de amigos, vecinos, alguien ha tenido o le ha tocado tener esta vivencia. Entonces, vemos que hay que ser solidarios con el que lo está atravesando, algo que en realidad no es que no lo seamos, sino que lo vamos perdiendo por no saber contar con herramientas o no saber qué hacer en determinada situación. Entonces, a lo que abocamos es, bueno, la familia necesita contención, el abordaje del paciente tiene que ser integral, es toda la familia de su conjunto y los cuidadores, que son los que viven con este diagnóstico. Hay que seguir tratando a la persona con el diagnóstico como persona, reconociéndole sus derechos, reconociéndole su derecho a expresarse, así, bueno, digamos, lo va a reiterar 20 veces. Y bueno, tiene derecho 20 veces a reiterar lo que quiera, porque en definitiva es una persona que necesita manifestarse, necesita ser escuchada, necesita ser atendida. Hay tratamiento, obviamente, médico y de acompañamiento terapéutico, que no vamos a negar que es importante. Pero también, decimos, nosotros abogamos por el tratamiento no farmacológico, sino que más el humano, ¿no? El de la otra cara que los sentimientos siempre decimos que nunca, es lo último que la persona se va a olvidar, porque es lo último que va a poder dejar de sentir. Así que, bueno, el abordaje que se hace desde Audas es amplio y tiene varias instancias, ¿no? Y bueno, por suerte, digo, tenemos estos encuentros con ustedes que nos permiten, así como otros tantos que organizamos para poder cumplir con la labor que tiene esta asociación. Te consulto, Paola, ¿qué porcentaje actualmente hay en Uruguay de personas que tengan Alzheimer? Bueno, lamentablemente no tenemos un censo. Hace cuatro años hablaban de 55.000 familias, nosotros somos personas con el diagnóstico. Así que, bueno, pero que en realidad hay las cifras por las proyecciones que hay a nivel de estudios más mundiales, digamos, por Alzheimer Disease International, que es la Federación Mundial, que ha puesto un foco un poco en cuál es la prevalencia de la enfermedad, en qué casos se da. Tenemos poblaciones que son envejecidas, si bien el concepto de vejez no es sinónimo de un deterioro cognitivo o de una demencia, se puede tener una vejez saludable, con buena calidad de vida. Autónoma. Sí, sí, sin cursar ni esta patología. Hay un concepto erróneo de que el adulto mayor es el que en realidad es el siempre diagnosticado, pero lamentablemente, bueno, es donde se dan más los casos. De hecho, hay personas con más de 40 años que tienen esta patología. Sí, entre 40 años es como lo más excepcional y puede tener un factor genético según lo que dicen los médicos, que asesoran a la asociación. Pero en realidad se dan casos de personas con 50 y algo de años que están cursando hoy un diagnóstico y, bueno, y sí, cada vez más jóvenes. A veces uno se pregunta si no también esto está siendo eco del diagnóstico temprano, ¿no? Porque, a ver, todos hablamos de derribar el estigma a nivel social, ¿no? Pero también uno mismo genera el estigma cuando en realidad no genera o va a ser en realidad una negación frente a... Hay síntomas en un familiar o no los quiero ver o no los quiero reconocer o no tengo información de qué puede llegar a ser, ¿no? Ocurre mucho con médicos de primera línea de atención que quizás no están tan acercados a esta temática y no mandan a hacer un estudio neurocognitivo porque tampoco saben cuáles son esas señales de alerta que tienen que llamarnos la atención para tener un diagnóstico temprano, hacer un abordaje temprano y poder extender no solo la expectativa de vida, sino, digamos, la calidad de vida de la persona con el diagnóstico y, por ende, la preparación de la familia para abordar el día a día, ¿no? Porque es una nueva realidad que hay que afrontar. Exactamente. ¿Y qué recomendaciones puntualmente, por ejemplo, le podrías dar a una familia o algún televidente que esté mirando en este momento y que algún familiar esté transitando por esta enfermedad? Bueno, primero hay que decir que, a ver, cada uno vive el diagnóstico de una manera individual según el contexto con el que cuente. Por eso es tan importante sensibilizar a la sociedad porque hay gente que de repente, no sé, tiene un padre con el diagnóstico, una madre con el diagnóstico, es hijo único. Bueno, ¿qué apoyo tiene ese hijo como familiar, no? Bueno, el resto de la familia está en condiciones de apoyar, los amigos están en condiciones y cuentan con las herramientas para acercarse y decir, bueno, ¿qué necesitas? Acá estoy. Eso es muy difícil muchas veces, lograrlo o ver lo que se dé. Al hablar más del tema, no vamos a normalizar la situación, pero sí vamos a normalizar el hecho de estar para el otro. Entonces, si alguien tiene una persona que está diagnosticada, que es un familiar, un ser querido, no aislarse, no quedarse solos, buscar ayuda, hablar del tema. En audas las puertas están abiertas para todo aquel que quiera comunicarse con nosotros, hacemos un taller mensual que es vía Zoom para que la gente del interior del país, incluso se conectan de otros países de habla hispana, también de Latinoamérica, se conectan y se pone un tópico, obviamente, pero se comparten experiencias. Y uno ve que otros se están viviendo en nuestra misma realidad, que podemos intercambiar. Y eso mismo, ves el chat y entre ellos mismos se van dando ánimo. Y eso es muy grato, ¿no? A ver, nadie va a quitar, perdón, digamos, la desesperación que nos puede venir en el día a día. Nadie va a decir que esto es fácil. Nadie va a poner una careta a esta realidad, que es una realidad muy cruel y que se vivencia a nivel individual de manera distinta, como te decía, pero uno puede ir construyendo herramientas. ¿Y cómo las construye? Asesorándose, participando de grupos de apoyo, ir a una orientación individual, conversar con un amigo. También, obviamente, sobre todo, poder cada instancia que se dé alguna charla que no tenga por qué ser un taller nuestro, de poder participar e interiorizarse y vincularse con otros. Ahora, no sé si es algo que me vas a preguntar después, pero como yo me adelanto un poquito a todo, Alison, ya te voy comentando, tenemos el 14º Congreso Iberoamericano Alzheimer que se desarrolla en Montevideo, ahora en octubre, los días 26, 27 y 28 en las salas de conferencia de la Intendencia. Es presencial y es una instancia tan interesante porque yo siempre digo, los congresos que son médicos o se tratan de alguna patología son muchas veces dirigidos a personal de la salud. En este caso es dirigido a personal de la salud de todas las áreas, familiares, cuidadores, estudiantes. Así que, ¿se puede extender la invitación para toda aquella persona que esté mirando y que quiera asistir al Congreso? Exacto. La página del Congreso donde tienen toda la información es congreso.ai.b.a.y.latina.b.larga.2022.com Ahí están las inscripciones. Muy bien. Y también trabajos libres, porque hay mucha gente que nos puede estar escuchando que esté trabajando en alguna investigación del tema, puede presentar un póster también. Bueno, muchas gracias, Paola, por tu participación en el día de hoy. La verdad que nos dejaste esa información muy valiosa. Así que, bueno, nos vemos en la próxima columna de Palabras Mayores. Gracias a las dos. Chau, chau.